Hola, buenas tardes, ya estoy aquí otra vez. Hoy voy a hacer una ensaladilla rusa, ahí se dice que está bien. Patatas cocidas, el atún, que sea bueno, mayonesa, olivas rellenas, picadillo, pimiento y huevo, y sal. La patata, el atún, y le está un poquito de mayonesa. Ahora le voy a añadir un poquito de olivas, le he añadido las olivas, las sigo moviendo, y ahora voy a añadirle el picadillo y el lavado, para que no te cae mucho más oliva. Añado el picadillo, y lo sigo moviendo, para que se quede más tanto de oliva. Ahora le voy a añadirle el huevo, y seguimos moviendo. Y ya, y un huevo para no quedar bien. Ya la tengo terminada, ya está preparada para una marinerica, con una caña y una super anchoa en alias. Gracias, y espero que os salga bien.